Hola a todos, soy Cristina y hoy en Soy de Cine vamos a hablar de El fred que crema o en castellano El frío que quema. Esta obra es la ópera prima de Santi Truyenque y viene protagonizada de la mano de Greta Fernández. Podremos disfrutar de ella a partir del 20 de enero en nuestras salas de cine. ¡Comenzamos el vídeo! Para situarnos un poco, esta película nos traslada a los pioneros en 1943, es decir, mediante la Segunda Guerra Mundial. Sara y Anthony, nuestros protagonistas, son un matrimonio que vive en un pueblo de Andorra y están esperando a su primer hijo. Un día llega su amigo Sendo, pidiéndoles el favor de que acoja a una familia de judíos en su casa. En principio, Sara se niega a aceptar esta idea, aunque terminará acogiéndoles. Los problemas comenzarán cuando los nazis llegan a la aldea en busca de los judíos que han intentado huir. Esta obra está clasificada como una película histórica, ya que nos habla de unos sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo no pecaría de etiquetarla solo como una película que habla sobre historia, ya que tiene una trama que cuenta mucho más. En esta película encontramos una trama de asesinatos, secretos en el pasado de Sara, enfrentamientos entre Anthony y su cuñado Joan. También encontramos ese proceso de cómo Sara se va haciendo madre, cómo tiene que buscar recursos para no morir de hambre, porque ya no solo se tiene que alimentar a ella, también tiene que alimentar a su bebé y a los judíos que tiene escondidos en la guardilla. Las cosas que me gustaría destacar de esta película, lo primero es el papel de Greta Fernández, que interpreta una vez más a una mujer luchadora, superviviente, y encarna un poco el papel de Caperucita Roja, pero dándole la vuelta y volviéndola una Caperucita Roja vengativa, una Caperucita Roja que lucha contra el mal, que va a hacer lo que tenga que hacer para darle una buena vida a su hijo y una buena vida para ella también, deshaciéndose de cualquier persona que no merezca estar en su vida o que le pueda traer problemas para su futuro. Otro punto que quiero destacar de esta película es cómo nos enseña una cultura que podemos desconocer muchos de nosotros, que es la cultura de los Pirineos, en concreto de esta aldeando rana. Al principio de la película nos muestra esas costumbres que había en el pueblo, cómo se reunían todos para comer, las hogueras por las noches, algunos cánticos, en concreto toda la cultura de este pueblo, que es muy bonita y está muy desconocida. Pasando a hablar a unos aspectos más técnicos, voy a empezar con el director. En este caso es su primera obra y Santi Trujén que ha dejado muy claro que quiere dejar su esencia en cada película que haga. Siempre nos va a contar su punto de vista, va a realizar algunos planos que cuando los volvamos a ver vamos a saber que son de él. Ha dejado claramente su huella y su esencia, por ejemplo, con tonalidades de oscuros, con una iluminación muy clara que no quiere retocar en postproducción. No, no, lo quiere hacer bien desde el principio. Además, ha tenido un montón de adversidades porque esta obra ha sido rodada después de la pandemia. Por lo tanto, hubo muchos cambios de guión, hubo muchos cambios que le impidieron realizar las cosas como a lo mejor le hubiera gustado. Aún así, creo que es un muy buen comienzo para su carrera. Destacar también la dirección que hace a los actores, que nos hacen vivir esa historia como si fuera de nuestros antepasados, generando un vínculo o una conexión con el espectador. Esta conexión también se fortalece gracias a que muestra todos los detalles de cada escena. Da igual que sea una muerte, una intervención quirúrgica o un parto. Te va a mostrar todo al detalle. Un punto negativo que quiero comentar es el papel de los nazis. En concreto, el papel del general. Es un papel muy estereotipado, que se ve perfectamente por dónde va a ir su personaje, qué decisiones va a tomar, qué va a ejecutar. Se sabe todo lo que quiere hacer este personaje. Creo que este error es muy fácil cometerlo, ya que todos los antecedentes que tenemos de personajes nazis son iguales. Y de momento tiene pinta de que esto no va a cambiar. Y por último, y antes de pasar a una pequeña conclusión para terminar este vídeo, me encantaría nombrar el maravilloso trabajo que ha hecho el director de fotografía Alex Sanz. Él ha cuidado al detalle cada plano y cada encuadre que ha hecho para que podamos disfrutar de lo que realmente es una obra maestra y también podamos apreciar estos preciosos paisajes nevados de Andorra. Como conclusión y terminando con este vídeo, calificaría esta película con 3 estrellas y media sobre 5 debido a que no solo ha sido una película sobre historia y tiene mucho más detrás. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y si es así, podéis dar like aquí abajo, suscribiros y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando haya nuevo vídeo. ¡Un abrazo muy grande a todos! ¡Suscríbete al canal!